¡Lucharon! A dos de tres caídas sin límite de tiempo Por el bando rudo Representando a la vieja escuela Con ustedes, Tiger Acompañado por Síndrome Por el bando técnico Representando a la sangre nueva Con ustedes, Silver Wolf Su compañero de esta noche Porque los exóticos también luchan Con ustedes, Cariñoso Junior El referee para esta contienda Hay que recibirlo como se merece Con ustedes El Coralillo Dice que no los escuchó Ahí les va Una vez más El Coralillo Comenzamos nuestra primera Primera caída Y así, señores y señores Llegamos a lo que es Esta contienda semifinal de la noche El regreso de Cariñoso Con una muy buena mancuerna En esta contienda En donde la sangre nueva Quiere faltarle al respeto A la vieja escuela Representada por el bando de los rudos Rudísimos Que han tenido Una gran trayectoria En la lucha libre Tuluqueña Ahí vemos a Tayo Jiro Enfrascarse en la contienda Con Silver Wolf Que tiene más altura Que el gladiador Hoy vestido En negro Y vivos En plateado El hombre de blanco Con vivos En azul Lo vemos con el derribo Por parte De Tiger Hero Derribo por parte De este Que era El Señor Silver Wolf Que Lleva Tal vez poco tiempo En la lucha libre Pero ha demostrado Con creces Que tiene Una Gran calidad Para Afrontar Las gestas En la lucha libre Ahí vemos Los gritos De apoyo Tanto para un lado Como para el otro Veíamos Síndrome Calentando Con las cuerdas Ahí el castigo Por parte De Tayo Jiro Que viene Hacia arriba Que Hace El reto Es el sorteo Silver Golf La planchita En corto Por parte Del gladiador técnico La patada De Tiger Se lo lleva Con ese enganche De Silver Uno más Ahora Por parte De Tiger Repite La dosis Silver Y ahí está Y ahí está Esta gran Secuencia Luchística Que nos han regalado Ambos gladiadores Y que la gente Sabe reconocer La sangre nueva También demostrando Que tiene Con qué Para la sangre clásica Y esta contienda Esta contienda ¿Cuántas veces No vimos? A Cariñoso Y a Síndrome En la arena Toluca Frente a frente En esa Histórica Claro que sí Histórica Arena Esperemos Muy pronto Tengamos Un lugar Igual de importante Para la lucha libre Cariñoso Con el rebote Y el castigo Para Síndrome La gente Que pide otra La gente Que pide más Va Este Cariñoso Que le volteaban La tortilla Pero la patada Por parte De Silver Wolf Deteniendo A Síndrome El vuelo Por parte Del cariñoso Junior Viene Tiger Hero Que se equivoca Va a ir a torearlos El cariñoso Y va a venir Desde las alturas Silver Wolf Conectando A ambos gladiadores El de arriba Por parte De Silver Va a ir a las alturas No se lo va a llevar De esta manera Que manera De tenerlo Uno Dos Tres Señores Y señores Voy a manera De poder La primera En la casa Por parte De los técnicos Ganadores De esta Primera caída El bando El bando De los técnicos Vamos Ahí está Señores y señores Así es Así es Los técnicos Dominando Los tuvimos En esta Que ha sido La primera caída Ya huyeron Los de la vieja guardia Trae ganas De repartir besos El cariñoso Junior Los de la vieja guardia Uno ¡Uno! Uno Cierre 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 ¿Tienes que buvo? ¡Fuerzo picha buvole de borrachos! Ahí Vemos A Tiger Hill Que va a regresar Van a regresar los contendientes De esta lucha Nos vamos a ir rápidamente A lo que va a ser la segunda caída Comenzamos la segunda Segunda caída Y ahí Vemos a estos gladiadores Técnicos Pidiendo el apoyo De la gente que se ha dado cita Esta noche de viernes En el gimnasio Alcón Galáctico Vemos Vemos A cariñoso Y metiéndose Vemos a estos hombres Debatiendo legalmente Quien va a ser El que va a ingresar a la contienda Y es el Silver Wolf De nuevo haciéndole Los honores a Tiger Hero Va a las alturas Ese es el Tiger Y viene Silver Y la respuesta es inmediata Mira de novo Tiger La respuesta es inmediata De nuevo haces De ahora Y la respuesta es inmediata y también se lleva a un aplauso pues como no si le recordamos tantas y tantas batallas también el coralillo no quedándose atrás y bueno viene a la contienda Tiger Hero encontrar el Silver Wolf ahí está el castigo por parte de Silver Wolf el castigo que repite Silver el enganche y de nuevo uno más que agilidad demuestra cada vez que se encuentra en el encolgado este que es Silver Wolf una más la patada al rostro que ya está haciendo todo un sello cuidado que viene a volar no se emocionó de más este que era Silver Wolf va a ingresar el cariñoso Junior intentaba llevárselo con el aso al cuello y el topo en reversa por parte de este que es el cariñoso viene a las alturas no? el robot en cuerdas ay simple y sencillamente síndrome haciendo valer su experiencia haciendo valer el dominio que quiere tener sobre esta sangre nueva un castigo más por parte de síndrome en contra del cariñoso la patada y por parte de Tiger Hero más que patada fue la bota que terminó por encontrarse este hombre ahora viene a castigar este bueno es castigo doble y es al estómago y síndrome que continúa con los castigos y los golpes ahora de esta manera por parte de síndrome que quebradora nos está regalando este que es Tiger Hero y síndrome domina Silver Wolf ya lo saca del encordado lo tiene y este que es el Tiger Hero y vaya castigo que acaba de aplicar también este que es síndrome con la doble patada ahí en la ceja del encordado para el cariñoso Junior y van de lado a lado costera a costera y el castigo por parte de síndrome y va a repetirle la dosis ahora Tiger Hero mientras Coralillo pelea con Silver Wolf para que no ingrese al encordado viene castigo síndrome el castigo que va a ser a la pierna el foul el foul también por parte de síndrome todo mundo lo vio menos el referee y el Coralillo y el Coralillo que pregunta que dice que si lo sintió que sí hubo pero no se quejó más este que es el Junior y ahora uno más no bueno el cariñoso el Coralillo está volteando hacia otro lado no está poniendo atención a las acciones y el castigo por parte de Tiger Hero ahí va a castigar Tiger Hero al cariñoso Junior lo va a llevar al juego de cuerdas a las alturas no ahí la desnocadora el castigo por parte de Tiger Hero ahí están acomodando para el castigo por parte de Nuevo golpeando en la zona de foul y que la gente vio y que la gente reclama el grito de apoyo para el cariñoso por parte de la gente que se ha dado cita esta noche la pasada ahí por parte de Tiger Hero y la cachetada también de síndrome el pisotón para el Junior y ahora viene el síndrome con ese sentón lo tiene uno dos tres está fuera el cariñoso y ahora viene Tiger Hero al rebote en cuerda se lleva a Silver Wolf el castigo lo tiene con una cruceta ahora Marra también extremidades superiores lo tiene pregunta el referee que si se rindió y pues ya solo de trámite está la segunda es para los rudos la mano en alto por parte de los rudos con cuidado ya se van van a van a subir al encordado el reto es entre síndrome y el cariñoso Junior y ahí viene el castigo vamos a la tercera comenzamos la tercera tercera caída y ahí está la tercera caída la iniciamos porque los rudos dijeron y ahí viene a castigar Tiger Hero arañándole el pecho al cariñoso y los gritos burletones por parte de estos rudos que están silenciando al halcón galáctico que están teniendo temerosa la gente dos caídas y la lucha está pareja la lucha nos está regalando momentos de agobio para el cariñoso Junior que entrega el relevo o bueno no lo estaba entregando porque dice el coralillo que no es válido y ahí vemos a síndrome castigar al cariñoso y ahí lo tiene y ahí está los castigos por parte de estos gladiadores y ahí vemos a cariñoso que sale despedido por parte de síndrome Tiger Hero que castiga a este que es Silver Wolf y síndrome que castiga que da la patada ahí en la frontera del foul ven y hacia arriba el cariñoso no lo permite Tiger Hero va a castigar y la patada la zapatiza y las patadas y continúa Tiger no bueno se está ensañando con el cariñoso las cachetadas el castigo por parte de Tiger y ahora viene síndrome también a reforzar pero la patada fue de parte de Tiger Hero la gente que se mete con el rudo y el cariñoso que sufre ahora a manos de este que es el síndrome Tiger Hero que también castiga con esa patada y festejan y quieren la victoria estos rudos lo van a llevar al juego de cuerdas el cariñoso y el castigo es que iba que es lo que va a hacer el caudazo por parte de síndrome la vieja guardia dominando esta tercera caída vamos a ver le van a repetir la dosis el rebote en cuerdas de nuevo esquiva ahora no le sale lo llevan a las alturas pero se viene con el enganche el cariñoso y arriba y viene de nuevo a las alturas no cuáles alturas ahí simplemente un salto y se lo lleva de esa manera con la corbata el rebote el resorteo por parte de el técnico y ahí vemos el castigo por parte de estos gladiadores técnicos la patada que ha sido a la espalda lo tiene lo toma con una cruceta lo va a intentar hacer un cristo que es lo que va a intentar este que es silver golf se metió ya el síndrome y va a castigar con con un tirabozón rompiendo el castigo que ya tenía aplicado el gladiador técnico bien cariñoso con ese cachetadón si algo nos faltaba para recordar más a su padre era esta cachetada y la patada a la espalda por parte de Tiger Hero levantando al cariñoso lo toma con ese torniquete la pasada del brazo debajo de la entrepierna y castigando y jala y castiga este que es Tiger Hero castiga y ahora viene la cachetada por parte de Silver Wolf la gente que pide otra vamos a ver si lo otorgas están mano a mano estos dos gladiadores dentro del cuadrilátero muy cansados ambos gladiadores ahora venía el rebote ahí frenó el castigo que manera de ponerle las garras en la espalda a Silver Wolf de parte de Tiger Hero va a ver el castigo doble y ahí está el choque de mundos el choque de cuerpos ya se llevaron a una esquina a Silver Wolf y a otra esquina al cariñoso Junior que es lo que van a hacer lo dejan parado viene de nuevo el choque de cuerpos parecía que podía venir la reacción de estos dos gladiadores el lazo al cuello de parte de síndrome lo toma el cariñoso lo castiga que es lo que va a hacer no bueno que llave de parte de síndrome que castigo por parte de síndrome se rindió el cariñoso se rindió el Silver y van a ganar los rudos la vieja guardia la vieja guardia defendiendo la estafeta defendiendo la cuarta y ahí los tienen los ganadores son los rudos ganadores de esta tercera caída el bando de los rudos ahí está señores y señores la sangre nueva quiso intentó pero no pudo pudo más la vieja guardia la gente que sabe la gente que lleva años en los encordados y ahí está con la mano en alto y ahí está la mano en alto para los rudos si así señores continuamos con nuestra lucha super estelar la vieja guardia ganamos bien se falta mucho cabrón para apretarte a mi ¿quieres algo conmigo? máscara contra el caballero cuando quieras cuando quieras no para servirte máscara 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 antes que nada bueno no es el centro del Atlántico nosotros somos rudos y les demostramos técnicamente como los ganamos ¿sabes? todos aquí arriba del ring ¿sabes? sin los de esas ganamos técnicamente como los que somos ¿sabes? cuáles cuáles ganamos 10 la segunda caída con dos les ganamos 10 muchos clubes serán bien buenos con morrigerías güey aquí estamos el deseo y el pariñoso ganamos técnicamente cuando gusten en mano a mano sin el despendejo de estos anillos cuando quieran estamos por servirles vente para acá ahí está sin fuerza ¡sabes! 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 bueno ahí estuvo también hubo declaraciones al final de esta contienda y vámonos ahora sí a nuestra lucha super estelar